Se ve la partida de la segunda del programa, parte última, Babel. Grashoff toma la punta. En el segundo lugar se ubica Doña Yamilé, en el tercer puesto Gran Revancha. En el cuarto lugar, pasando por fuera, Maya Bonita. En el grupo se aprecia a Reina del Mambo. Luego ha quedado Ferreña Fana, luego dejaron a Babel. Ingresaron al poste de los 900. Grashoff marcha en la punta. Grashoff adelante. En el segundo lugar, Doña Yamilé. En el tercer puesto, Maya Bonita. En el cuarto lugar, cerca a la baranda, Reina del Mambo. En el quinto puesto, mejorando por el medio, Gran Revancha. Faltando 600 para la meta, Grashoff en la punta. Grashoff adelante. Al momento de ingresar a la recta, apareció Grashoff en la punta. Segunda, Doña Yamilé. Tercera, Reina del Mambo, pegada a la baranda. En el cuarto lugar ha quedado Maya Bonita. Luego dejaron a Gran Revancha. Faltando 250 para la meta. Avanza Reina del Mambo para igualar, dominar y pasar de largo. Reina del Mambo ha quedado en la punta y se ha escapado con tres cuerpos. Maya Bonita pasa al segundo lugar. Reina del Mambo en la punta. Segunda, Maya Bonita. La lleven a la meta. El tercer puesto para Grashoff. Cuarta, Doña Yamilé. Luego finaliza Gran Revancha. A continuación, Babel. Más atrás, Ferreña Fana. Gana la segunda carrera del programa. El número tres, Reina del Mambo. Con la monta de Martín Tua. Gana.